Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WIFE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Lo voy a copiar y pegar en la descripción para que simplemente tengáis que ir copiar el emblema y pegarlo para canjearlo. También os voy a mostrar rápidamente cuáles son todos estos. En orden, empezando desde arriba a abajo de la lista que os he copiado y pegado, tenemos Stacks Spirit. Este es de Destiny 2. No sé por qué no lo he encontrado en la página de LightGG, pero sí, ahí lo tenéis. Y como veis, tenéis el código aquí. Como os digo, están todos en la lista de antes y vamos a pasar de arriba a abajo igualmente. Vamos a pasar rápidamente. Tenemos aquí OneTeletters de Serafim, uno de los más recientes, la pistola de Rodinger, la telestobugeada. Continuando, tenemos este efecto de teletransporte. Es el único efecto de teletransporte gratis por el National Coming Out Day. Ahí tenéis el código también y básicamente una preview de cómo se ve este efecto de teletransporte en el juego. Luego, aquí tenemos el emblema por el apoyo a Ucrania. Continuando, tenemos gama aplastada. Nadir liminar. Y bueno, como veis, todos los que están en LightGG son de Destiny 2. Todos los que estamos pasando ahora son de Destiny 2. Cuando sea alguno de Destiny 1, os aviso, pero todos estos son emblemas gratuitos de Destiny 2 que podéis canjear ahora mismo. Como os digo, todos los he mostrado en la lista de antes y enseguida os explico cómo canjearlos y es que aún no lo sabéis. Ahora, estos sí son de Destiny 1. Como veis, aquí os lo marcas y lo es o no. Este otro también es de Destiny 1. En caso de que estéis en Destiny 1, también os interesa. Luego, tenemos florecimiento secuencial. Este vino con Beyond Light, si no recuerdo mal. Aquí tenemos otro emblema de Destiny 1. Sign of Definite. Futuro en la sombra. Este emblema creo que vino con Reina Bruja. Puede ser o quizás otro de los de Beyond Light. Otro emblema de Destiny 1. Flames of the Forgotten. Otro de Destiny 1. Los de Destiny 1 los voy a pasar un poquitín más rápido porque probablemente no interesen tanto, aunque sé que algunos seguís dándole caña ahí. Y a ellos, a vosotros, por cierto, os recuerdo que en el Discord de Destiny 1, perdón, de Destiny 2, en nuestro Discord en la descripción, tenemos un apartado especial para todos aquellos que juguéis Destiny 1, ¿vale? Para que podáis encontrar escuadra y conocer a otra gente que juega Destiny 1. En fin, estos también son de Destiny 2, como estáis viendo aquí. Otro de Destiny 1. Aquí otro de Destiny 2. Este vino con Beyond Light, también uno de los que se extrajo de la edición coleccionista, creo. Tenemos Note of Conquest, Destiny 1. El último de Destiny 1 ya, The Unimagined Plane. Y los últimos gratis de Destiny 2 códigos. El visionario que se obtuvo del código de Osiris, uno de los códigos, perdón, cómic que sacó Bungie de Osiris. Estaba ahí encriptado. Lo tuvieron que desencriptar. Y luego un pedido con clase. Pequeña historia sobre este. Este emblema lo empezaron a vender antes de que fuera gratis. Antes de que fuera gratis alguien encontró el código y empezó a venderlo. Empezó a venderlo. Estafaron a un montón de gente por ahí. Y básicamente Bungie tuvo que comentar el hecho de que no, ¿vale? Que lo van a lanzar gratis. Que te esperes. En fin. Todo esto lo podréis canjear aquí mismo, ¿vale? Todo esto son emblemas que he canjeado. Este es el historial de mi canje. Y si os vais aquí, os dejaré el link a esta página en la descripción. Podéis copiar y pegar todos los códigos que os he dejado en esa lista para obtener todos esos emblemas gratis. O al menos el que más te interesa. Además de esas recompensas, también tenemos las recompensas digital de Bungie.net. Os dejaré link a esto también. Como podéis ver, tenemos otro tipo de recompensas. Esto está gratis. Cada temporada os dan este paquete de recompensas. O más. A veces cambian, añaden cosas. También tenemos este pack de Bungie Rewards. Número 1. Y hay otra serie de emblemas que podéis obtener gratis. Como por ejemplo esto. Simplemente registrándose en la Epic Game Store. Hay otros que simplemente os piden completar una misión del juego. Por ejemplo, esto nos pide completar el capítulo 3 de La Reina Bruja. Seguramente muchos lo tenéis. Y hay otros que podéis obtener de diversos modos. Por ejemplo, esto te pide completar la primera aventura de New Light. La que te pide hacer múltiples misiones y demás. Así que esto es gratis. Vale, completamente. Lo podéis hacer. Y luego canjearlo aquí en Bungie.net. Os dejaré el link a esta página. A la de canjeo. Y también tendréis todos los códigos que os he mencionado antes. Estos de aquí. Ahí están. Abajo en la descripción. Para que podáis copiar y pegarlos. Y hacerlo todo rápido. Como os digo. Esos son todos los nuevos. Hasta el 8 de Enero de 2023. Que estamos. Os iré actualizando. Más adelante. En cuanto salgan. Lógicamente hago vídeos cuando sale cualquier emblema gratis. Os lo voy comentando en las redes también. Y cuando lleguen un puñado. Quizás a mitad de este año. Pues hacemos otro vídeo reuniendo todos los que hayan salido nuevos. Si es que han salido unos cuantos. Dicho eso. Espero que os haya servido de ayuda. Ir a canjearlos. Compartirlos con los panas. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Y a tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. Adiós.